Marigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los saludamos, le agradecemos desde Radio Encuentro, Walter y Josué, buen día. Buen día, buen día, sí, muy preocupado por este tema, también anoche se expresó la PDH a nivel nacional y los organismos de derechos humanos que iban a hacer hoy. Es una situación que la veníamos venir, prácticamente la militarización de Bariloche y denunciamos esta cuestión cuando siempre estamos en diálogo para solucionar los conflictos con los pueblos originarios, sin igual de reprimirlo, como dice el convenio 169 de la OIT, es evidente que el arribo por vía aérea y terrestre de los pertrechos militares que llegaron ayer y hasta ayer avisaban que realmente, más que el diálogo, hubo una represión, que es lo que en este momento hay y hay compañeros nuestros tratando de llegar porque hay retenes que lo están impidiendo, ¿no? Así que, bueno, me parece que esta política que ha marcado Murphy, Robert Murphy y demás a través de la derecha neoliberal está marcando a la política en este momento y espero que, esperábamos nosotros que el gobierno nacional no compartiera esta idea represiva que tiene el gobierno de la provincia. Pero bueno, esa es la situación que nos encontramos, ¿no? Es lamentable porque nos hace recordar a la iliterización previa al asesinato de Rafael Aguero. Las sensaciones que le atraviesan a uno es un poco eso, ¿no? Exacto. Sí, sí, lo hemos dicho públicamente. Nosotros hemos estado la noche que recuperamos el cuerpo de Rafael. Así que, en este momento, dos compañeros, tres están ya en la retengación, tratando de pasar, así que haremos toda la información que podamos. Tenemos la que surge igual que ustedes, ¿no? Pero esto era una cuestión anunciada, ¿no? Era una cuestión anunciada y me parece que tiene mucho que ver con todos aquellos que tienen una ideología basada en la conquista del desierto y el genocidio. Cuando realmente le importa, porque no es el último, el único caso de este, ¿no? Sino que hay muchos casos en todo el país de represión que están sufriendo los pueblos originarios y que no se cumple no solamente con el convenio 69 de la OIT, 169, sino que tampoco con regularizar las tierras como permite la ley y mucho menos darle tierras aptas para que vivan dignamente, como exige la Constitución Nacional desde la Reforma de 1994. Me parece que hay una negación del pueblo originario, una estigmatización y a través de esta situación de Mascardi se encubre y se perjudica a un montón de otras comunidades que están recuperando y luchando por sus tierras. Y lo vemos nosotros en las situaciones legales que tenemos con otras comunidades, como la de Buenoleo, como la que culminó con el asesinato de Garay, que es el que entró. Así que es una situación muy delicada, pero vuelvo a repetir, no solo en la Patagonia, sino que se está dando en el norte con los pueblos originarios y que nos debe llamar poderosamente la atención y fundamentalmente consideramos que es una clara violación de los derechos humanos. Marigo, hoy, cuando comenzábamos temprano, pensábamos que había quedado una postal que nos parecía buena en su momento cuando estuvo el presidente por allá, que había recibido una comunidad y que había dicho yo me comprometo a un diálogo. De repente eso no pasó y de hecho otra de las imágenes que pudimos hoy compartir acá y era una frase muy fuerte que dijo la gobernadora en las últimas horas, que son cinco segundos y mire, esto fue lo que dijo. Lo que se discute aquí es quién es el dueño de la Patagonia. ¿Es Argentina? ¿Puede Argentina ejercer su soberanía sobre la Patagonia? Bueno, creo que el Estado Nacional nos va a ir dando respuestas en este sentido. Y uno se queda ahí como, es que por ahí donde va la cosa. Exactamente, se va a confundir cuál es el problema político, ¿no? Bueno, me culparía mucho más qué pasa con Lewis o con todos los extranjeros que se están apropiando de las tierras en la Patagonia. Pero bueno, me parece que los intereses inmobiliarios y en defensa de los intereses extranjeros se teoriza esta cuestión. Me parece que, bueno, nosotros hablamos por algo acá en la provincia de Río Arreglo no nos avanza la regularización y el relevamiento de tierras, ¿no? Con la ley nacional, que se ha modificado la ley de tierras y me parece que esa es la línea política. Claramente instala la represión y no el diálogo. Cuando realmente lo que hay que agotar es el diálogo, estamos incumpliendo claramente con los mandatos de los tratados internacionales y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero fuera de eso, hoy que hay mujeres, hay niños, así como pasó en el caso Rafael Nahuel, era impensable para nosotros que hubiera este tipo de represión. Aunque veíamos esto, por eso que a nivel nacional ayer y hoy empezamos a salir porque era evidente que la llegada de tantos pertrechos no era para el diálogo, ¿no? Que era lo que queríamos. Así que bueno, la verdad que muy preocupado, estamos esperando, yo estoy ahora acá en el juzgado laboral, pero estoy esperando a los compañeros que fueron que nos den información y, bueno, veremos qué pasa. Esperemos que no pasen mayores y que se pueda parar esto. Realmente es algo que era preanunciado, lo veníamos diciendo allá. Sinceramente, a mí... Genera mucha angustia. Mucha angustia sobre todo porque una cosa del gobierno provincial, que ya su inacción y demás provocó en algún momento la muerte de Garay, si no me preocupa la participación del gobierno en esto, ¿no? Nacional. Porque hay dos fuerzas, ¿no? La federal y la provincial que están trabajando en conjunto. Así que supongo que habrá algún tipo de postura judicial también, desde la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Nacional, que habrá que ir avanzando. A ver cómo se juega dando esto, ¿no? Porque si hay un proceso de usurpación, habría que esperar, como ellos dicen, a que Garay culmine el juicio, ¿no? Así como nosotros estamos esperando hace cinco años que culmine el juicio por el asesinato de Rafa Nahuel. En circunstancias muy parecidas. Eso es lo que más duele también, que parece como algo cíclico y que no se ha solucionado y no se buscó. Marigo, gracias por estos minutos nuevamente, por la posibilidad de tenerlo acá en contacto con Radio Encuentro y estaremos en contacto también y ojalá que estas sensaciones que tenemos todos lleguen a algún puerto que sea mejor que el que estamos viendo. Bueno, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Marigo.